Sí, la verdad que es el objetivo que nos planteamos desde el principio, poder ser realmente aspirantes a ganar el título. Creo que el equipo está intentando tener esa mentalidad y poder demostrarlo cada fin de semana, porque hablar, todo el mundo puede hablar. Yo creo que lo importante es, cada partido, no importa contra quien sea o en donde juegue, siempre demostrar nuestro estilo, intentar ser mejor que el rival y creo que de momento vamos bien. Obviamente empieza la parte donde realmente se va a ver hasta dónde puede llegar este equipo y ojalá podamos mantener este nivel, porque estamos por muy buen camino. Carlos, ¿qué significa para ti un poquito lo que decían sobre igualar la marca del Cubo Torres como el máximo goleador mexicano en la MLS? ¿Lo que significa sobre todo tú siendo tu segunda temporada y llegar a romperla de esa manera? La realidad es que yo siempre quiero hacer lo mejor posible, no importa dónde esté jugando o lo que se pueda hablar al respecto. Siempre uno tiene que asumir responsabilidades, tiene que demostrar qué tan bueno es, sea donde sea, y eso estoy haciendo. Vine aquí a buscar cosas positivas, a poder romper récords, a poder poner mi nombre y el nombre de mi país lo más alto posible en esta liga y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Obviamente no me conformo, quiero seguir haciendo más, quiero más, quiero más y ojalá y podamos seguir por este camino. Bueno, buenas noches Carlos, felicitaciones por ese partido que dieron el día de hoy. ¿Cómo se levanta un equipo que empieza perdiendo y frente a uno de estos rivales que en verdad se les van a presentar en el futuro? Puede ser que con ellos puedan pelear el título. Hoy demostró el IFSI que está para grandes cosas. Creo que era una noche importante para nosotros. Jugábamos contra el actual campeón, es un equipazo, creo que tienen jugadores muy importantes y teníamos que demostrar que estábamos para competir estos tipos de partidos, de poder ganarlos, de poder hacer bien las cosas. Obviamente no empezó de la manera que nos hubiera gustado, pero el equipo respondió muy bien, cambió la situación que teníamos en contra y pudimos ganar el partido que era el objetivo. A partir de ahí obviamente hay que mejorar aún cosas, pero creo que ganando siempre se puede mejorar de mejor manera y con más calma.